A seis días de la elección, el candidato del PAN a la presidencia municipal, Renan Barrera Concha, pidió a la ciudadanía que este 6 de junio reflexione su voto y elija la mejor opción, el proyecto Más Mérida, el cual ha sido expuesto con gran aceptación a los distintos sectores de la población. Más Mérida significa que tengamos más de lo que nos gusta sentir orgullosos, más seguridad, más calidad de vida, más deporte, más cultura, más salud y más reactivación económica, expresó. No solamente consiste en ir a votar, sino se trata de que podamos consolidar la ciudad que hemos construido, que sin duda es la mejor del país y que juntos vamos a continuar construyendo, agregó. El abanderado panista señaló que el próximo domingo las y los meridianos decidirán el rumbo que quieren para nuestra casa Mérida, porque con el sufragio se estará jugando el futuro de la capital yucateca. Dijo que las manifestaciones de apoyo que han recibido de la gente se debe al trabajo realizado en sus dos administraciones, en las que ha sabido sacar a Mérida de las adversidades. Hoy por hoy me siento respaldado por la mayoría de la ciudadanía y eso es producto del esfuerzo y trabajo que hemos realizado como la mejor ciudad del país y como una de las mejores a nivel mundial, señaló. Ya ganamos la campaña porque así lo han hecho sentir el termómetro ciudadano. Ahora solo nos falta ganar la elección. El próximo domingo demos muestra una vez más de la participación ciudadana y salgamos a votar por el pan, dijo el aspirante. Noticias Teleplay